Píldoras formativas no estáis solos. Webinars por talento. La transformación digital al final, Ana, lo que nos ofrece son diferentes oportunidades de empleo, pero hay que saber aprovecharlas, no vale cualquier cosa. Para tú poder utilizar el empleo adecuadamente y tener acceso al buen empleo, tienes que formarte. Esto de, bueno, yo estudié una carrera y ya no tengo que volver a estudiar, esto, olvidémonos. Ahora la empresa lo que quiere es simplemente que el trabajador funcione, que le da igual que funcione en su casa, que funcione en la propia empresa o en un bar o tomando unas vacaciones en la playa. Desarrollamos precisamente también programas en ese sentido, es decir, cómo ayudar a las personas a construir su propia identidad, su propia imagen, de forma que ante posibles búsquedas de empleadores, tal y como han dicho que trabajan ahora, obtengan un segundo currículum de una imagen post. Si quieres ver la pieza completa, entra en youtube.com barra por talento.